Hola buenos días el día de hoy voy a hacer alitas picosas y en barbecue yo mezclo como ya les dije en otro vídeo 2 barbecue pero le pongo miel o azúcar morena ahorita van a ver la mezcla y para las picantes voy a mezclar 2, 2 salsas ok empezamos a mezclar mitad y mitad o poquita ahí es al gusto ok es conforme les guste ay esta está tapada que iba la otra y mezclamos probamos está muy picante y ya es cuestión del gusto ok ok para las barbecue voy a poner de esta miel al gusto todo es al gusto no les estoy dando cantidades porque depende la cantidad de elitas que ustedes vayan a hacer ok ya les dije yo mezclo de varias y sin necesidad de hacerlo puedes hacer desde cero pero pues te evitas el trabajo ok aquí ya voy a mezclar y probar a ver que me le falta que más le voy a poner ok ok para preparar mis alitas acá ya le voy a poner cebolla seca, pimienta, paprika y un poco de ajo y un poco de sal de ajo ok de esta de sal de ajo de este todo esto las marcas no importa yo no estoy promocionando marcas ni nada pero son las que yo tengo y son las que voy a usar ok ustedes pueden usar las que tengan ok y lo ponemos al gusto todo la pimienta la pimienta y lo ponemos el ajo Y mezclamos todos con las manos bien limpias Ok, yo voy a mezclar Y separo la cantidad que quiera hacer en picante Y la otra cantidad la voy a hacer en dulce Mezclamos bien, 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 bien todo Ay, están frías Todo bien mezcladito Para llevar a la olla con aceite Ya las puse a freír, ya tengo ahí mi aceite Voy a dejar que se frían y se cocinen por dentro bien Y después en trastes separados hago cada mezcla Les enseño, ok Así están de doradas, miren Este, ya les voy a retirar el aceite, el exceso Para echarle mi barbecue Y a la otra para echarle el picante Ok, así es como quedan Miren, ya les apague Allá tengo las picantes Ok, ahorita les enseño con que las acompañe Así es con lo que yo acompañe mis alitas, ok Miren, ahí están las dulces, las picosas Con ensalada y arroz, ok Hasta luego, bye, Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!